Bienvenidos al avance del capítulo 13 de la telenovela Vencer la Culpa. El rector le dice a Manuela que ya no va a trabajar más en la escuela. Ella no lo puede creer y le pregunta si solo la van a despedir porque llegó tarde. El rector le pide que no malentienda, aclarándole que él solo quiere que sus alumnos no paguen las consecuencias. Manuela se inquieta mucho y le dice que ella nunca ha tenido problemas en su transcurso de trabajo. El rector le dice que aún no la va a dejar ya que la decisión está tomada. Por otro lado Leandro habla con su padre y le comenta el problema en el que está, diciéndole que su madre está pensando que Manuela es su amante. Al oír esto Everardo le pregunta de dónde sacaron esa idea. Leandro le responde que la culpa fue de él ya que le mintió a todos que Manuela era amante de él. Everardo no lo puede creer y le dice que su obsesión con Manuela está creciendo mucho. Leandro le menciona que no hay problema ya que él sabe cómo manejar la situación. Por otra parte Yanely sin dejar de llorar le dice a María Paula lo triste que está por haber perdido la beca. María Paula la consuela y le dice que no debe preocuparse ya que ella es muy inteligente para los estudiantes. Asimismo le pregunta por qué se paniqueó en medio de todos. Ella le responde que le pasaron muchas cosas ya que en ese momento recordó todos los problemas que tenía, incluida hasta la computadora. Mientras tanto una alumna de Manuela le pregunta sobre el trabajo que les dejó. Manuela se lamenta y le dice que de hecho otro profesor va a darles esa clase ya que ella no puede más. La alumna le pregunta el por qué. Manuela le responde que solo pasaron algunas cosas. Por otra parte Carmina lleva a su hijo a la empresa para que visite a su papá. Pablo lo saluda y le pregunta por qué salió tan temprano del colegio. Carmina le responde que la maestra la llamó para avisarle que Pablito se sentía muy mal. Él interviene y le aclara a su padre que eso es mentira ya que él está perfectamente. Carmina le pide que le diga la verdad ya que después Pablo no cree nada de lo que ella dice. Pablito le dice la verdad a su papá pero aún así exclama que él ya se siente un poco mejor y le pide que lo lleve a comer algo. Julieta le escribe a su papá para que le diga que fue lo que habló con su mamá anoche. Leandro ve el mensaje y asume que Manuela aún no le ha dicho nada por lo que se aprovecha de eso y le pide que mejor le pregunte a su madre. En ese momento Lorena le envía un mensaje a Leandro preguntándole si habló con su madre. Leandro se confunde de chat y le contesta a Lorena diciéndole muñequita. Luego se da cuenta por lo que rápidamente se disculpa con Lorena diciendo que el autocorrector le falló. Mientras tanto Paloma ve a Franco muy mal y se le acerca para preguntarle qué le pasa. Él le responde que está muy cansado ya que la junta que tuvo lo dejó muy exhausto. A sí mismo le pregunta si quiere tomar café con él. Paloma se sorprende y le dice que no lo entiende en nada ya que a veces está de buen humor y otras no. Franco exclama que eso lo hace más interesante y le pide que vayan a tomar el café. Más tarde Leandro va a su casa y sorprende a Lorena con unas flores. Ella le pregunta por qué ahora se está comportando de esa manera. Leandro se molesta y le tira en cara que al parecer todo lo que él hace a ella le parece mal. Lorena se disculpa y le pide que tampoco se tomen las cosas a pecho. Él le pide que entonces no hable así ya que él se sacrificó en el trabajo solo para estar con ella. Por otra parte Amanda se alegra mucho de que Enrique tenga a su perrita. Yanely se alegra y exclama que entonces Chimichurri y Arrachera pueden estar juntos al igual que los dueños. Al oír eso Amanda muy nerviosa le pide que no vuelva a decir eso. Luego le comenta a Yanely que la ha visto muy triste por lo que le pide que le cuente sus problemas ya que no quiere que le pase lo mismo que Dulce. Mientras tanto Enrique habla con su nieta y le pregunta por qué no lo visita más seguido. Su nieta le responde que no puede ya que su madre se mantiene haciendo ejercicios para que pueda adelgazar. Enrique no lo puede creer y exclama que eso es muy injusto y muy molesto le dice que él va a hablar seriamente con su mamá. Manuela va a llegar a Vicky muy molesta y le pregunta qué le pasa. Vicky le responde que está muy molesta de ver cómo la echaron de la universidad por lo que le recomienda que denuncie a esa gente. Manuela le dice que mejor no ya que el rector es muy influyente y no le conviene estar en líos. Vicky no insiste más y se marcha pero antes le deja el número de Lorena para que la llame. Manuela lo toma y sin pensarlo llama a Lorena. Esta contesta y le pregunta quién habla. Manuela se presenta y le dice que ella la llamó porque supo que vino a visitarla. Lorena le dice que ya no es necesario. Manuela le pregunta si está segura. Aclarándole que si ella quiere la puede recomendar con otro especialista para que la revise. Lorena al ver lo que necesita le pide que mejor hable con ella. Mientras tanto Franco llega con Paloma al restaurante. Paloma ve a Walter y muy molesta va hacia donde él para que pague por lo que hizo. Pero en ese momento un camarero se atraviesa y hace que Walter se escape. Luego de un rato Paloma le cuenta a Franco todo el problema que tuvo con Walter. Diciéndole que aún es la hora y no puede olvidar lo que le hizo. Franco le dice que es muy simple y si quiere eso debe sacarlo de su mente y de su corazón. Ya que una chica tan linda e inteligente como ella no merece que la traten de esa forma. Por otro lado Yanely sin parar de llorar le cuenta a Amanda que perdió su beca. Amanda se lamenta por ella pero tiene que irse así que le pide a Yanely que después le cuente todo. En la noche Manuela habla con su madre y le comenta todo lo que pasó. Ángeles se lamenta y exclama que justamente perdió el trabajo que más le servía. En ese momento aparece a Julieta y pregunta de qué hablan. Ángeles le responde que está hablando cosas de adultos. Julieta exclama que de seguro su madre ya le contó lo que habló con su padre. Mientras que a ella no ha querido contarle nada. Ángeles se desespera y le pide que entonces se siente y hable tranquilamente con su mamá. Luego de irse Julieta le pregunta muy contenta qué fue lo que estuvo hablando con su padre durante tanto tiempo. Manuela se lamenta y le responde sin más que ella no piensa volver a formar una familia con Leandro. Julieta se impacta mucho y se molesta. Manuela lucha con ella y trata de explicarle que ella no ama a Leandro. Julieta no lo puede creer y exclama que al hacer eso lo único que consiguió es que ahora ella vive infeliz por el resto de su vida. Ya que por su culpa va a crecer sin sus padres juntos. En ese momento Ángeles y los demás llegan para ver qué pasa. Julieta le pide a su madre que vea que ni siquiera en la casa tiene privacidad ya que todo lo que hablan los demás salen a chismosear. Manuela se molesta con ella y le pide que respete. Además la aclara de una vez que ella no piense volver nunca más con Leandro ya que él está casado con otra mujer. Por otro lado Amanda discute con Iberardo y le reclama por haber metido a Leandro en sus cochinadas. Eberardo con tal de proteger a su hijo le pide que se calme. Amanda no lo hace sino que le reprocha con más ganas lo cínico que es. Al mismo tiempo Genaro habla con Janely y le pregunta cómo le fue con el trabajo. Janely empieza a llorar y le responde que de hecho lo perdió. Diciéndole que no solo el trabajo sino también la beca. Genaro se altera mucho y se marcha. Mientras tanto Julieta le dice a su madre que ella no le cree nada de lo que dice ya que no puede haber algo más importante para ella que los tres estén juntos. Manuela le dice que ella es lo más importante y nadie más. Julieta no desiste en creerle y exclama que ella mejor se va ya que no quiere terminar como ella ni su abuela. Manuela no aguanta más por lo que muy seria la regaña y le dice que si ella no le cree mañana mismo la llevará con su papá para que él mismo le explique. Everardo asume que Manuela es su amante y le pregunta si acaso está celosa. Amanda se ríe y le responde que no ya que sabe que él nunca va a cambiar. Al día siguiente Julieta va a la mesa y exclama que huele muy bien la comida. Manuela le pide que se siente a comer para después llevarla a la escuela. Julieta le dice que no es necesario ya que su tío David será quien la lleve. Pablo habla con el detective y le pregunta si tiene el documento del pasaporte de Damián. El detective le responde que no ya que sus papeles son confidenciales. Pablo lo entiende pero le dice que si tiene ese documento podrían tener nuevas pistas. El detective le pide que se quede tranquilo y le miente diciendo que él ya está averiguando todo. Mientras tanto Julieta llama a su padre y le cuenta todo lo que pasó con su madre. Leandro niega que él está casado aclarándole a Julieta que su exesposa seguramente lo puso en su contra para que sus planes no funcionaran. Julieta se molesta y le dice que odia mucho a su ex. Leandro le pide que entonces lo ayude a reconquistar a su madre ya que estar los tres juntos es lo que más desea. Por otro lado Genaro va donde Yanely y le pide perdón por haberla gritado anoche. Yanely se pone muy feliz y lo abraza. Asimismo Genaro le dice que ahora va a trabajar más duro para pagarle todo. Yanely se preocupa y le pregunta cómo piensa hacerlo. Él le responde que lo único que tiene que hacer es trabajar más tiempo. Julieta acepta ayudar a su papá pero le aclara que para eso necesita mucha gente que la ayude. Por otra parte Lorena toma su teléfono y ve que en el perfil de Julieta está Leandro donde especifica que él es su papá. Mientras tanto Julieta con la ayuda de un amigo entra a la sala de ciencias y quiebra todo lo que está a su paso. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.